Dos reconocidos líderes campesinos del sur de Córdoba fueron amenazados de muerte. La denuncia fue hecha por la Fundación Social Departamental de Córdoba Controversial, que señala como responsables a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se trata de Cerveleón Cogoyo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinua Zodecas, así como Arno Vizapata, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. En los barrios, corregimientos y veredas del municipio de Tierra Alta, Córdoba, hombres de civil entregaron en parques y calles un documento impreso a color rotulado como Boletín Informativo El Amigo Gaitanista, una propaganda del grupo armado ilegal, donde mencionan a los líderes campesinos que, además, adelantan varias agendas conjuntas con los labriegos en esta zona sur del departamento de Córdoba. Lo señalan de adelantar procesos con agendas ocultas con intereses particulares que promueven esquemas marxistas-leninistas. Entre otras, afirman que promueven la toma del poder político a través de la lucha armada y la combinación de distintas formas. La Fundación Defensora de Derechos Humanos en el sur de Córdoba dijo que ambos líderes son integrantes de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, entre otros espacios. De igual modo, estas personas son beneficiares del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios y personas protegidas por el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección. Estas situaciones habían sido advertidas por la Defensoría a través de sus alertas tempranas.